y las predicciones de un chamán para la copa del mundo catar 2022 se están volviendo virales por este motivo el 1 de diciembre una internauta subió una publicación en una comunidad en línea que desde entonces se volvió viral en la publicación el usuario compartió la predicción de un supuesto chamán para la copa del mundo se dice que las predicciones se hicieron el 14 de octubre kanjin lee y benito son conocidos pasajeros el destino que los une como estudiantes y maestro es débil creo que el partido de uruguay puede terminar en empate creo que podemos tener problemas en el partido contra gana creo que jugaremos lo mejor que podamos contra portugal con la selección de corea empatando uruguay y perdiendo ante gana las predicciones del chamán han sido correctas hasta ahora luego el chamán también hizo predicciones que eran inquietantemente específicas pero no tan inquietantes como el hecho de que parece que las predicciones se han hecho realidad bento estará molesto y de mal humor el 28 de noviembre kanjin lee brillará más el 28 de noviembre hay una gran posibilidad de que cambiemos de entrenador después de la copa del mundo corea terminará entre el octavo y cuarto lugar dijo el chamán como había predicho el chamán el 28 de noviembre el entrenador de la selección nacional paulo bento estaba lo suficientemente molesto como para recibir una tarjeta roja mientras kanjin lee demostraba ser una de las estrellas más brillantes de corea los internautas reaccionaron a la predicción de el chamán y esperaban que predijera que corea saldría de la fase de grupos para quedar en el octavo lugar esperándose realidad algunos de los comentarios fueron vamos chamanismo lol vamos por favor pronostica el partido entre uruguay y gana uruguay necesita ganar para que avancemos vamos a cuartos de final aunque el chamarismo se ha convertido en un tabú divismo en el en el tumultuoso clima político actual cuando se trata de la copa del mundo muchos están dispuestos a mirar hacia otro lado mientras se pronostique que corea ganará claro el equipo se enfrentará a portugal en su último partido del grupo en la copa del mundo el 3 de diciembre corea debe derrotar a portugal y uruguay debe derrotar a gana para que corea avance y arrem arrasa las listas de itunes en todo el mundo el 2 de diciembre a las 2 pm hora de corea arrem hizo su tan esperado lanzamiento en solitario para índigo su canción principal wildflower con choo yoyun inmediatamente después tanto índigo como wildflower llegaron a lo más alto de las listas de itunes en numerosos países en el mundo a las 9 am hora coreana el 3 de diciembre wildflower ya había alcanzado el número 1 en las listas de itunes top songs en por lo menos 87 regiones incluidos eeuu canadá francia alemania entre otros índigo alcanzó el número 1 en las listas de itunes top albums en menos de 64 regiones diferentes incluso alemania francia e italia también a las 10 am hora coreana el 3 de diciembre sólo 20 horas después del lanzamiento el vídeo musical de arrem para wildflower ya había superado 8,4 millones de vistas en youtube y armi celebra un nuevo logro de bts de forma inesperada arrem pretendía que índigo fuera entre comillas especialmente más que kim nan yun y con suerte un nuevo comienzo ya que el álbum narra su historia personal con 10 canciones los fans se enamoraron de esto resonando con letras emotivas incluso queriendo ir entre comillas ir a la guerra con la ex de arrem dada la increíble recepción del álbum no sorprende que índigo haya establecido el récord de entre comillas el mayor debut de un álbum en solitario coreano en la lista de spotify y convirtió a arrem en el séptimo artista con más reproducciones en las listas globales de spotify armi inmediatamente celebró el lanzamiento exitoso de arrem de la manera armi posible bromeando con terminó bts en twitter ya que bts fue el octavo artista con más reproducciones en las listas globales de spotify como bts continuamente establece nuevos récords con sus lanzamientos armi predice que continuarán celebrando de esta manera mientras otros miembros lanzan su trabajo en solitario y aunque armi desprevenido podría haberse sorprendido por el hashtag de tendencia no se puede negar que los fans la están pasando bien celebrando y jamie de nct dream regaña a los fans que acosaron al grupo recientemente nct dream completó la etapa japonesa de su gira de dream show 2 in a dream la gira de conciertos de cinco noches es la primera vez que el grupo regresa a japón en más de dos años así como la primera vez que hicieron una gira con siete miembros fuera de corea la primera experiencia en el aeropuerto density dream en esta gira en realidad se volvió viral de una manera positiva luego de que el grupo decidiera vestirse de manera divertida exactamente igual como una forma de celebrar su primer vuelo juntos como siete sin embargo cuando el grupo regresó a corea después de su presentación final el 1 de diciembre la multitud en el aeropuerto les hizo extremadamente difícil irse en los vídeos compartidos por las organizaciones de medios es evidente lo rápido que la multitud se volvió extremadamente ruda reoyun incluso tuvo dificultades para subirse a uno de los autos del grupo porque los fans bloquearon el camino los fans comentaron cuán peligroso podía haberse vuelto la situación rápidamente a pesar de que el grupo tenía sus guardaespaldas después de salir del aeropuerto jaime tomó a dear you bubble para compartir su disgusto por lo que pasó podemos por favor ser ordenados en el aeropuerto no entiendo por qué sigue empeorando hay y si este mensaje no se aplica a usted puede omitirlo jaime los fans elogiaron a jaime por llamar a aquellos que causaron problemas en el aeropuerto mientras sospechaban que la próxima vez que el grupo tenga horarios no haya multitudes tan terribles también espa tuvo problemas de moving en el aeropuerto pero eso es otra historia y teje un parcio yun y choy wonsig de vacaciones en méxico o trabajando parece que vi está de regreso a américa tal vez no decidió ir a eeuu y es que fue captado en nada más y nada menos que méxico esa es la primera vez que el chico de 26 pisa el suelo azteca desde hace casi seis años ya que en 2017 vi viajó junto a jungkook rm jimin j-hop shuga y jin a la keiko en méxico a poco ya pasaron tantos años se va de volada y es que de acuerdo a la persona que grabó este vídeo vi no estaba solo estaba junto a los actores parcio yun y choy wonsig el du es muy cercano a vi y están trabajando en varios proyectos esto inició en la madrugada del jueves 1 de diciembre y es que se volvió a viral un vídeo en tiktok en donde se puede ver a vi junto a parcio yun y choy wonsig saliendo de un establecimiento aunque no se sabe realmente la ubicación se sabe que el trío viajó para darse unas vacaciones o será que fueron a grabar jungkich parece que el idol fue a méxico a grabar un proyecto secreto en el que aparentemente también aparecerán los actores anteriores mencionados esta es toda la información que se sabe sobre vi esperemos próximamente salga más información así que suscríbete